Con la llegada del verano aumenta el número de desplazamientos, por eso la DGT pone en marcha campañas especiales como esta. En este caso es doble, por un lado Aspain quiere concienciar a los conductores y por otro lado los agentes controlan el estado de los elementos de seguridad del vehículo, que son imprescindibles para evitar que siga subiendo la cifra de víctimas en nuestras carreteras. El último del motociclista no está incluido porque se considera dentro del casco, entonces no está incluido en esta estadística. En Valladolid, en lo que va del año, el año 2016, hemos tenido seis accidentes de los cuales ocho personas han fallecido, dos heridos graves y un herido leve. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ha pasado un año ya desde aquel pacto entre Partido Popular y Ciudadanos en la Diputación de Valladolid. En esos doce meses, según ha explicado hoy el presidente de la institución provincial, han cumplido ya más del 80% del programa electoral. Han apostado por las ayudas sociales y, como van a escuchar, han conseguido reducir la deuda. Hemos reducido el endeudamiento de esta institución en casi 50 millones de euros. Hemos incrementado las partidas destinadas a ayuda a domicilio en un 10% y en un casi 6% el de teleasistencia. Y hoy nos iremos hasta el Museo de Arte Contemporáneo, el Patio Rariano, y también el Museo de la Ciencia. Son algunos de los espacios que visitan los niños que participan en los campamentos urbanos de Valladolid. Una opción más para aquellos padres que trabajan durante estos días. Y también conoceremos la programación de lo que queda de año del Teatro Zorrilla. Habrá todo tipo de espectáculos y vendrán artistas de la talla de José Sacristán, que por cierto será homenajeado y le dedicarán una de las butacas de honor de este teatro.